Amigo mío, por favor, dice Porque yo, dice Porque ella me traicionó Sabiendo que yo la quiero Que eso me duele Pero olvidarla no puedo No, ya yo no vuelvo a querer Como yo no la quise a ella No quiero a otra mujer Pero si algún día yo me enamoro Le pido a Dios que le ayude A olvidar que se volvió Suena así, dice Bueno, señoras y señores Yo quiero ver a todo Teo Con las palmas arriba, vamos ¡Papá! 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 Amigo mío, por favor Ya no me hable Porque yo Me curaba no verla Porque yo me perdí Yo no sé lo que yo la quiero Y eso me duele Pero olvidarla no puedo Ya yo no vuelvo a querer Como yo la quise a ella No quiero a otra mujer Pero ya con ella me enamoro Le pido a Dios que me adióme A olvidar ese odio Si te da, te diga No me marcas tú No me quede solo Se escapó la vida por esa vida Y no me pide dolor Si te da, te diga No me marcas tú 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 Se me escapó la vida por esa vida No me marcas tú No me marcas tú Quiero ganarte de ver mi amor, el amor en ti Quiero disfrutarte, tu alma, la marocona Sin que creer en nada de tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque no puedo ganarte de ser en tu vida, más que la aventura Porque más que amarte tu cuerpo excitante, yo quiero beber De amarte, libre y siente, de un malo infeliciente Que lucha hasta la muerte por su amor ¡Oye, la mujer llena más! ¡Libérate! ¡Libérate! No soy de fruta, las mujeres liberadas No tengo nada, no me sabe nada No me interesan tus cabezas, tus pardadas De tus cantinas, tus pecanses Mirame con salgada, acompañada No tengo nada, no me sabe nada No tengo nada, no me sabe nada Por estos pasos, la que viene mi alma Más de mil veces te perduré No, 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 no Que venga, amor de tiembla, amor de tiembla Que me ha llevado sentido al alma y noches enteras Amor de tiembla Me cansé de ser tu amante, blanco de segunda mesa Tú ya has nacido contigo, tu amor no me interesa Me cansé de ser tu amante, blanco de segunda mesa Tú ya has nacido contigo, tu amor no me interesa Me cansé de ser tu amante, blanco de segunda mesa Me cansé de ser tu amante, blanco de segunda mesa ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Que te vaya bien, que te vaya mal! ¿Cómo dice? ¡Que te vaya bien, que te vaya mal! Que me importa no es mi problema Mi problema será no lo planeta Mi problema será resignarme Pa' vivir el resto de mi vida sin ti Si ustedes no es mi problema Mi problema será olvidar ¿Vale? Si ustedes no es mi problema ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Que te vaya, Miguel! ¡Que te vaya!